Una mujer de 48 años. He tenido muchos problemas con mi hija, que tiene 15. Le ha dado por juntarse con jóvenes que beben y se drogan. El otro día me dijo que iba a hacer un trabajo de equipo y me mintió. Esa tarea pudo hacerla sola. Ese día le llamé porque sentía angustia. Me contestó una de sus amigas y dijo que mi hija se sentía mal, que se le bajó la presión. Fui por ella y estaba tirada en el metro, según se le bajó la presión. Su hermanito, que tiene 10 años, le estaba acompañando y él también dice que no vio nada raro, que discutió con otro compañero y eso fue todo. Ya no sé qué hacer con ella. Además, mi hija acude a un grupo de AA, pues anteriormente se juntaba con otros chicos que se drogaban y prostituían. No sé por qué se incline por esas amistades. ¿Qué hago? Soy madre soltera. Bueno, pues aquí hay muchos antecedentes. No es el evento el último en donde ella está tirada en el metro, sino que hay antecedentes importantes. Ya tiene antecedentes de grupo de AA. Anda con el hermanito, lo cual, pues para ustedes, aparentemente es un seguro, pero el niño también corre mucho peligro. Es difícil el poder decidir si estaba drogada o no. En ese caso, inmediatamente hay que hacer un estudio así tal cual. Está la niña porque es en donde lo puede arrojar. Pero me da la impresión que les tiene miedo a los hijos. La autoridad no se ejerce. O se pasan de autoridad o les falta autoridad, pero el término medio no se ve. Sentía desconfianza. Bueno, pues si siento desconfianza, investigo. Y estoy cerca de mi hija y voy a la escuela y pregunto. Y hablo con ella. No es solo su hija la que necesita orientación, señores. Usted también. ¿Cómo manejar a una joven en plena adolescencia? Y mire, es muy fácil culpar a las amistades. Muy fácil. Es que tiene malas amistades. No, señora. Las malas amistades no existen. Las malas amistades muchas veces son las buenas amistades porque son las que les brindan a los jóvenes aceptación, cariño, compañía, tiempo. Y en esa necesidad de integrarse en un grupo y compensar tal vez lo que no hay en casa porque mamá trabaja todo el día al ser madre soltera, lógicamente se encuentra identificada. Hay que asumir que nuestros hijos pueden tener debilidades, pueden ser frágiles, pueden ser muy vulnerables a cualquier tentación y reconocerlo. Pero además buscar el origen de estas. ¿Por qué mi hijo es frágil? ¿Por qué mi hijo es vulnerable? ¿Qué necesidades emocionales tiene? Las económicas, pues no podrás resolverlas todas. Pero las emocionales sí. Y volvemos a la autoestima. Y volvemos a los valores que la madre introyecta. Y aquí no importa si eres madre soltera o no. Con mamá, sin mamá. Con papá o sin papá, los niños crecen. Y yo no digo que en todos los casos de las madres solteras los chavos logren esa autoestima. Pero muchos sí. Y muchos con papá nada más, sin madre, logran esa autoestima. Entonces hay que manejar los valores hacia el interior del hogar. Valores morales, límites, seguridad, confianza básica. Descargan en ellos cierta responsabilidad. Pero no hace responsabilidad la mejor. Se me ocurre. A tu hija, madre sustituta del niño de 10 años. El niño no vio nada. ¿Tú crees que una criatura de 10 años va a ver si la hermana se aventó una tacha o algo? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Y qué poca responsabilidad de su hija de salirse de la casa, supuestamente de las amigas, y correr con el riesgo de quedar tirada en el metro. Expuesta a todo y su hijo de 10 años también. Señora, usted tiene una gran corresponsabilidad en todo este problema. Lo que son las mamás, siempre su hija solo tiene el error, comete el error de juntarse con malas compañías. Estoy seguro que la mamá de alguno de estos jóvenes dice, las malas compañías de la niña aquella, cómo las mamás son. Digo, estas mamás que hablan no ven la realidad. Las mamás, la hija que se va a casar con un señor que es mala persona, un joven que es mala. Caramba, cómo un amor mal entendido nos torna aburriciegos. Pero muchas veces no es el amor. Son tus propios mecanismos de defensa. La esposa que dice, esa mujer se metió por los ojos, se le metió por los ojos a mi esposo. Lo comprometió, lo acosaba. No, 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 no. Pero ahí no estás defendiendo a tu pareja, como no defiendes a tus hijos. Te estás defendiendo tú, de tus errores de juicio y de tus errores en la relación interpersonal. Y si te vas más lejos, hasta te pones en tela de juicio tu propia autoestima por el tipo de elección que hiciste. A los hijos no los puedes elegir, pero sí la forma de educarlos. Y a la pareja sí la puedes elegir. Dos fondades tiene la vida. La libertad de elegir tu pareja y de elegir a tus amigos. Pero tú no eliges la familia. Pero como madre, sí puedes elegir la forma de educar a tu hijo, con o sin papá. Y el papá con o sin mamá. Yo no sé por qué en un momento satanizan tanto a la madre soltera y ellas mismas se ponen en el papel de víctimas. Sí, ella empieza por ahí. Es que soy madre soltera. ¿Y quién le dijo que fuera madre soltera? Porque la información no se originó ayer. Hay información de madres solteras desde la misma creación de la humanidad. Y señora, nada más revise su historia previa. La que sea, señora, la que sea. No me refiero a esta. ¿Carga sentimientos de culpa? Sí, pero además va sublimando la situación porque vas compensando. Soy culpable. Yo decidí tener este hijo. El hombre no me respondió. En fin. Pero pobrecita de mí. Porque he tenido que salir adelante con dos, con tres, con cuatro hijos y madre soltera. Y pobrecita de mí. No, no, no. Son muchas ganas de victimizarse y de culpar a otros. Y perdón, pero el vientre no es de otros. La decisión no es de otros. Ese vientre y esa decisión pertenecen a una mujer.